Bueno, bueno, estaba conversando aquí con don Vladimir, colega, abogado, y brillante en sus formas de analizar y pensar, que hoy amanecí yo con el recorte de la pensión, y yo quiero aclarar que para los que se sienten endemoniados porque hay gente que tiene pensiones altísimas, de 15, 16, 17 millones, que yo no tengo nada de eso, mi pensión era una pensión de alrededor de 3 millones, y me la bajaron a 2 millones y tanto, me bajaron más o menos a un millón. Bueno, yo lo que estaba tratando de analizar primero, bueno, cómo llegaron esas pensiones, que como dice Vladimir, pues no son tantos, deben ser qué, llegarán a 50, no creo, pueden ser, bueno, no, la verdad, Las que son altísimas, estamos hablando de las que son verdaderamente altísimas. Sí, sí, arriba de 10 millones. Digamos. No, no, sí, digamos. Sí, porque sí, porque ahí para abajo también hay un montón, entre 10 y 6 hay un grupo fuerte. Pero bueno, yo el análisis que me he hecho, he tratado de analizar las cosas con mucha frialdad y mucho raciocinio, si es que existe eso, cuando uno se ve afectado. Lo siguiente, bueno, alguien dijo, es más, alguien del Poder Legislativo, cuando le hicieron ver que eso era inconstitucional, que eso no se podía hacer, porque atentaba contra derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, que es lo que dice el artículo 32 de la Constitución, que la Asamblea Legislativa era el primer poder de la República que podía hacer muchas cosas. Bueno, puede hacer muchas cosas, pero si quiere modificar la Constitución y atentar contra ella, pues que citen a una, a una, ¿cómo se llama?, como están ahora hablando, de citar un análisis sobre la Constitución y ver si se concibe una nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero le comentaba a Vladimir que, pucha, cuando yo entré a la Escuela de Derecho, nunca se me olvida las lecciones de don Everardo Gómez, de prolegómenos del derecho, que hacía el análisis de todo el aspecto legal que conformaba la estructura jurídica del país y en el medio, y básicamente estaba la carta magna, como decía él, la Constitución de la República. Es inviolable, intocable, eso, si se quiere cambiar, bueno, hay todo un proceso jurídico para hacerlo. Bueno, ahora resulta que no es así. Vuelvo a decir, sí, claro que yo entiendo la molestia de algunos que no les gusta, porque tienen razón de no gustarles, que haya pensiones exorbitantes, sí. Bueno, pero había dos fórmulas para resolver esto, lo que comentaba con Vladimir. Una, esperar a que se muera la gente, que no, tampoco están muy lejos. Los viejitos de las pensiones no estamos así como pegados con chicle a la actualidad. Sí, le encargamos a la señora aquella francesa. Esa que anda con la guadaña. Se le hace el encargo a la señora de la guadaña. No, porque pronto viene Carmen Lira y la mete ahí en aquel arbolito. Y la otra fórmula es una reforma constitucional. Que también tiene sus bemoles. No es tan fácil así como que se pueda, por medio de una reforma constitucional, modificar derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. En fin, es un galimatía, ¿no? Porque tengo la impresión de que aquí va a haber una confrontación de poderes. El poder legislativo también. Esto es que tengo la impresión, por lo que me han contado, que el ex magistrado, muy respetable que está ahí, no votó, se retiró, porque el resto votó por unanimidad. Pero un montón de abogados que se formaron en las aulas de la escuela de derecho, que sencillamente ignoraron esas situaciones, para mí es inaudito. El otro día, cuando iba saliendo, que estaba la señora, ¿cómo se llama? La del programa, muy amiga mía, muy buena gente. Amelia. Amelia. Furiosa, furiosa con la CLE, porque yo los quiero mucho, pero eso no se hace, que tal y cual, no sé, la pensión de la CLE, creo que anda por alrededor de 7 millones. Creo, no sé. Pero hay que ponerse en los caites de la CLE, y tiene razón, él presentó anticipadamente su recurso de amparo, y le han dado curso, porque no lo rechazaron. Es decir, le dieron lo mismo que el de otro ex ministro, sí. Cháver. Cháver y Benavides. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Será que la sala cuarta ya está de moda? ¿Ya nadie le hace caso? No sé. Porque hay cosas que son inauditas para mí. O será, como le decía a Vladimir, que yo tengo ganas de volver a la escuela de derecho para aprender el nuevo derecho, porque esto es izquierdo, realmente. Yo no lo entiendo. Salvo que venga un magíster Dixit a explicarme cómo es que funcionan las cosas ahora. Ahora, vuelvo a decir, yo no veo otra solución que esperar que la señora de la Guadaña pase la Guadaña aceleradamente sobre los pescuesos de los que todavía estamos vivos. Y la otra es reformar la Constitución, ¿verdad? Qué difícil. Yo le he metido cerebro y lo he analizado, y el otro día en un almuerzo con excompañeros de los estudiantes de la escuela de derecho, conversamos. Todavía no había sucedido el corte. Y todos, claro, muy olímpicamente, no, hombre, eso no pasa, eso la sala lo para inmediatamente. Y dice, claro, porque todos estudiantes de la escuela de derecho se están basando en la letra de la Constitución. Entonces, la opinión es clarísima. Sin embargo, repito, ya yo no sé a qué atenerme, francamente. Pero bueno, perdonen que los aburra, porque este es un asunto muy unipersonal, aunque yo sé que me refiero a un montón de gente que está siendo afectada en este momento. Pero sí, sí, tenía deseos de expresar mis puntos de vista y hablar con los diputados, como es que le llaman, los padres de la patria. Los padres y las madres. Sí, se dan cuenta de lo que... Padres y madres. Padres y madres. Padres y madres, sí, bueno, no es que en el paterfamilia se puede ser una madre. Los padres y madres putativos. ¡Ja! Así es, eso es un término jurídico. Yo sé, yo sé, yo sé, está bueno. Claro, por ejemplo, por cierto, a los José les decimos Pepe, porque son las siglas de pater putativus de Jesús. Así es. Sí, claro. Pepe. Pepe. Estamos latineando bien hoy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno, yo de veras quisiera dirigirme a los colegas y amigos, porque tengo un montón de amigos ahí, para decirles que revisen sus textos, que se vean en el espejo y que resuelvan si sencillamente ya no piensan sobre lo que aprendieron en la Escuela de Derecho o si simplemente hay conveniencias político-electorales o confrontaciones en este momento entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, ¿qué hace que escojan a un grupo de víctimas propiciatorias para cortarles el pescuezo? Vamos a ver, digamos, el problema, digamos, de las pensiones tiene que ver con el mundo laboral, fundamentalmente. Claro, claro, claro. Y en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, aquellas personas que trabajan, que son trabajadores directos, desde el siglo XVIII y XIX empezaron ya en desarrollo de la sociedad capitalista a plantear una serie de luchas para proteger, por un lado el salario, por otro lado la jornada, que fueron como las cosas importantes. Y después de eso se avanzó a derechos accesorios, digamos, adicionales. Entre ellos se empezó a plantear el problema de las pensiones una vez que las personas cumplían un tiempo de trabajo. Sí, claro. Antes eran 60 años, yo me pensé en el 62. Y que esa pensión tuviera un reconocimiento, no solo en el tiempo de trabajo, sino un reconocimiento económico a cargo, en este caso, del Estado, para poder mantener a esa persona una vez que dejaba el trabajo, por razones naturales, por razones físicas o por razones de edad, cuando se empezaron a regular los sistemas de pensiones a partir de la edad y de la participación en cuotas de pagos que había que hacer para mantener los sistemas de pensión. Para el caso costarricense, en lo que yo recuerdo ahorita, en 1898 hubo una huelga de maestros defendiendo sus pensiones, porque en ese momento el gobierno de Rafael Iglesias quería pasárselas a los militares. Pero ve que interesante, los maestros sí podían hacer huelga, pero una vez pensionados no. No, no, bueno, pero estamos diciendo, ahí hay una lucha para mantener un sistema de pensiones, evitar que esas pensiones se las quitaran para dárselas a otro gremio, digamos, a los militares. Ahí lo que había, obviamente, lo que había que dar era la pensión de los militares, no quitarle la pensión a los maestros. Bueno, eso se resolvió. Después, en el siglo XX, ahí empezaron a desarrollarse los sistemas. Y esos estaban en función, y hay de edades. Lo que pasa es que la edad nuestra, en términos nacionales, en 1900 el promedio de edad, la expectativa de vida era de 35 años. En 1943 andábamos en los 43, 45 años, cuando empieza la reforma social. Con la reforma social, las garantías sociales, con la CAA, con todo el sistema capitalario, empezamos a aumentar el nivel de vida. Y lo empezamos a aumentar y aumentar y aumentar. Y en este momento andamos en 82 las mujeres y en 78 los hombres, más o menos. Yo estoy sobreguirado. Entonces, incluso había una ley antes que establecía que a los 70 años era obligatorio pensionarse. Y le quitaban la posibilidad a las personas de que pudieran continuar trabajando, aun cuando estaban en cierta capacidad física y mental para hacerlo. Porque le estaban robando el puesto a una persona nueva. Pero en eso vino el pleito, creo que fue el doctor Soto Pacheco, el Ongino Soto. Sí. Un médico cirujano, uno de los pioneros de trasplantes de corazón en Costa Rica, que metió pleito a la sala cuarta y le reivindicaron su derecho a continuar trabajando después de los 70 años. Y ahí siguió trabajando. No sé si estará pensionado o no todavía, pero de todas maneras siguió. Pero ya murió. Ya murió, bueno. Pero digamos, es que como tiene otro hermano Soto Pacheco, me confundí. Sí, sí, sí. Que fue director del hospital San Juan de Dios. Pero siguió trabajando, digamos, pudo seguir trabajando ahí y asistiendo en el proceso quirúrgico durante muchísimos años más. Aún sobre los 70 años, él no se pensiona, él sigue trabajando con su salario. Pero el régimen de salarios va creciendo proporcionalmente más que como crecen las pensiones. O las pensiones crecen al inverso. Suben los salarios y las pensiones de alguna manera decrecen porque suben muy poquito. No es como en Venezuela, donde al presidente Maduro se le ocurre decir 50% de aumento de salarios y 50% de aumento de las pensiones. Van parejas. Aquí no es así. Aquí es en escalera y en ascensor. Los salarios en ascensor y las pensiones en escalera. Van despacito. Pero la gente que se acostumbra a determinados ingresos porque tienen años de trabajo, porque tienen calificaciones profesionales, porque tienen un montón de situaciones por las cuales les va aumentando el salario. Cuando se pensionan, el régimen de pensiones nunca es igual a la obtención del salario que se tenía en tanto uno era un activo laborante. Y en ese sentido se disminuye. Y esa disminución a veces llega a un 60, 50% del salario real que uno tenía antes. Y eso es verdaderamente injusto para mucha gente que le cuesta mucho adaptarse a perder 40, 50 o 30% de su salario y empezar a vivir con eso. Porque sus necesidades siguen siendo las mismas. Claro, claro. Siguen siendo iguales e incluso para los pensionados muchas veces aumentan las necesidades porque pasan a ser algo así como un protector de la familia. Es decir, terminan ayudándole a parientes y un montón de gente. Una observación, Vladimir, yo he sostenido que a mí también me molestan ciertos tipos de pensiones que considero exorbitantes. Y me hacían una observación, me decían, vea, usted las considera exorbitantes. ¿Usted sabe qué tipo de obligaciones y compromisos tiene esa pensión? Le digo, no, esa persona, no, no lo sé. Bueno, pues analíselo porque en el centro de pensiones al que pertenezco yo, la asociación, tienen un análisis. Y resulta que sí, hay personas que tienen una pensión tremenda, pero están manteniendo una serie de personas y además donaciones a entidades públicas de beneficencia. Entonces uno, la verdad, que yo me mordí la lengua porque dije... Bueno, eso es un apoyo, porque al final las obligaciones permanecen y a veces aumentan más. Claro, claro. La sociedad costarricense, ahora digamos, lamentablemente, permitió que en el sistema de pensiones se facilitara que alguna gente que no tenía un derecho de antigüedad de trabajo en un sistema, podía ingresar a ese sistema tardíamente. Y al ingresar tardíamente, entonces podía aprovecharse de los beneficios de ese sistema como si hubieran sido de toda la vida. Y entonces ahí inflaban, digamos, su beneficio de pensión. Eso sucedió en la sociedad costarricense. Hoy eso está bastante controlado y limitado y me parece que ha sido hasta cortado en sus tentáculos para que eso no vuelva a ocurrir. Porque eso ya sucedió. Sí, sí. Y yo diría, precisemos con nombres y apellidos a los responsables que permitieron eso y pongámoslos ahí en un cartel así como se buscan. Ah, pero no es de buscarlos. Sí, sí. Conózcalos. Sí, sí. Porque los sistemas de pensiones pueden modificarse como se ha modificado el sistema del magisterio. Tiene tres leyes. Una muy buena, la primera, la antigua, que no protege hoy a todos los trabajadores. Después hubo otra. Y finalmente la del 95, donde ya el sistema de pensiones obliga a que, creo que anda en el orden del 60-65% de los ingresos de salario con los cuales la gente, los docentes, se terminan pensionando. En otros es el 80% y hasta el 90%, pero hasta ahí, digamos. Pero eso son personas que a medida que se van muriendo van dejando ese sistema y se va a acabar la primera ley y se acabará la segunda. Y aquí está lo de los hijos y lo de las... Por eso. Está bien. Entonces, esas son situaciones que deben hacer. Ahora, en términos de la cotización para la pensión, uno cotiza el 8.33% del salario. Entonces, eso es una cosa ahí que se va quedando. Pero en el magisterio, por ejemplo, yo pertenezco al régimen del magisterio, creo que Fernando también, nosotros cotizábamos el 16% y a un pensionado seguimos cotizando el 16%. Entonces, ahí tenemos un fondo, digamos, que es más que solidario, porque a un pensionado... Garante. ...seguimos generando la misma obligación que pagan en el régimen de pensión aquellos que son activos y los que ya no somos activos, que además recibimos menos que los que son activos en términos proporcionales de la equivalencia. Pero, al final, eso es así. Entonces, uno dice, bueno, hoy se echa la culpa, porque ese es otro problema importante, se le echa la culpa a las pensiones del déficit nacional. Eso no es cierto. No, hombre. Eso está claro. Eso no significa el 2% del déficit. Pero le hacen un escándalo al régimen de pensiones, de todos, obviamente ahí, y escogen, en ese sentido, situaciones de gente que gana mucha pensión, obviamente por los puestos que tenían y los salarios que vengaban, porque esto también es un problema jerárquico. A medida que se va escalando en los puestos de responsabilidad en la administración pública o en la empresa privada, van teniendo más y más salarios. Y, en el caso de la empresa privada, pues tienen tope para la pensión máxima. Estamos de acuerdo. Digamos, un millón ochocientos mil, creo que él anda en la caja. Pero el millón ochocientos mil de la empresa privada no lo va a ganar el trabajador que gana trescientos mil mensuales. Lo va a ganar tal vez el gerente. ¿Verdad? Tiene su tope. En el régimen de administración pública, los salarios igual pueden ser altos, pero los sistemas varían ahí en el otorgamiento y reconocimiento de pensiones. Entonces, se sigue cotizando, a veces, la cifra del ocho por ciento, por decirlo de esa forma, mientras es un trabajador activo. Todavía, cuando se pensionan, no todos cotizan lo mismo. En el magisterio sí cotizamos igual, pero en los otros sistemas no. Si ahí se aumentara, si ahí se aumentara a la misma cifra que se pagaba como trabajador activo el mantenimiento de la cuota, de pronto no tienen que meter un tijeretazo, que es un robo realmente, un asalto, a los pensionados que han tenido ingresos y que de pronto les meten un cuchillazo y les dicen, a partir de hoy les vamos a rebajar un millón de colones, o quinientos mil, o trescientos mil, dependiendo la proporción. Y sin criterio, porque no hay un análisis de fondo sobre, volvemos a lo que vos decís, ah, el presupuesto nacional, no hay recursos en el Estado, ahí lo van a arreglar con eso. Pero entonces ahí, digamos, habría que invertir otra vez el pago, de manera que se haga sostenible en el largo plazo, permitiendo, digamos que eso, porque es más fácil que a la gente le rebajen un porcentual, a la que le quiten de un machetazo una cifra que es más que ese porcentual. Claro, claro. Yo creo que es una situación que tiene que plantearse. Me parece que es injusto la cuestión de victimizar, digamos, a los pensionados, en términos generales, de su situación, porque son pensiones bien ganadas, bien ganadas. No hablamos de los que tienen altas pensiones, que también puede ser que las tengan bien ganadas, en mérito de sus altos puestos y sus altos salarios, que es otra cosa, porque para eso también se requiere capacidad de oignidad, profesionalismo, estudios, muchas cosas. Y eso se paga. Y entonces hay que ir a una discusión nacional de eso, que tal vez no es el mejor momento hoy, que estamos entrando a un año electoral. Pero tal vez sí, si se enfoca el concepto electoral con toda la objetividad y decencia que se debe enfocar, ¿para qué? Para aspirar a ciertas posiciones con un cierto raciocinio, y no simplemente con expresiones de populismo, que lo único que les interesa es ganar votos. Pero vamos a otras situaciones. Ahora se está tratando de aumentar hasta el tiempo de trabajo y el tiempo de edad para pensionarse, porque ha aumentado la expectativa de vida. Así es, no, hay muy buenas razones. Entonces, sí, estos son contradicciones porque también está la presión de los nuevos trabajadores. Claro. ¿Verdad? En este momento la sociedad costarricense tiene casi 300 mil personas mayores, adultos mayores, como se les llama, ¿verdad? ¿De cuántos de esos son pensionados? No tengo idea, pero por lo menos deben ser 200 mil. Sí, sí. ¿Verdad? En una escala diferente y en sistemas diferentes. Pero vamos a ir aumentando. Está levantando la mano, yo no sé si para apoyarnos o para decirnos que aterricemos. Para la expectativa para los próximos 20 años es que la mitad de la población va a ser adulta mayor. Claro, esa es la realidad. Y la mitad de la población adulta mayor que va a ser la sociedad costarricense, la mayoría van a ser pensionados. ficareose, la mayoría de los artistas y los artistas